El Evangelio de hoy nos propone una parábola muy conocida que puede tener muchas interpretaciones, pero seguramente una de las interpretaciones importantes es que nos lleva a reflexionar en quién o dónde ponemos nuestra confianza. Y seguramente es a partir de esto que vamos a jugar nuestra salvación eterna, la vida eterna. Ahora, acompáñame en esta reflexión y vamos a ver dónde debe estar puesta la confianza del cristiano. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. La parábola de Lázaro, del pobre Lázaro y del rico Epulón, nos plantea muchos cuestionamientos. Y uno de ellos, hermanos y hermanas, es en dónde o en quién ponemos nuestra confianza. El rico ponía su confianza en sus bienes, decía, date la buena vida, come, bebe, no te preocupes. Entonces, en cambio, el pobre vivía de las migas que se caían de su mesa, comía prácticamente nada. Los perros le lamían las heridas, dice la parábola. Y uno puede decir, ah, entonces Dios condena la riqueza, los ricos se van al infierno. No, el problema no está en la riqueza, el problema está en dónde ponemos nuestra confianza. A veces, algunas personas que tienen muchos bienes, que tienen muchas cosas, piensan que esto les salvará. Que no hay vida futura, que no hay nada después. Y la parábola también deja claro que hay vida después de esta. Aquellos que ponen su confianza en Dios, aquellos que siguen los pasos de Cristo, seguramente van al banquete celestial. En cambio, aquellos que se olvidan de Dios y se olvidan de los demás, por ende, seguramente se van a la muerte eterna, como nos dice la teología, o en un lenguaje más popular, al infierno. Y Jesús también deja bien claro en la parábola de hoy, que después de la muerte ya no hay más nada que hacer. Que es aquí el momento de la decisión. Entonces, hermanos y hermanas, la salvación está en nuestra mano. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿Dónde está la seguridad verdadera? Hasta podemos tener muchas cosas, pero lo importante es poner nuestra confianza en el Señor. Y claro, compartir con los necesitados, no ser insensible a las necesidades de los demás, porque así también un día podremos gozar del banquete celestial de la Pascua Eterna. Ojalá nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor y compartamos lo que tengamos y así un día Él nos llevará al cielo. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.